En dos lados el mostrador. Ella es directora general de farmacias de la obra social, que en la estructura de la obra de farmacia es la máxima autoridad del personal. Ella tendría que estar corriendo con los trámites de compra de farmacia, corriendo con los afiliados que medicamentos necesitan. Le dieron el beneficio de trabajar con office desde el mes de noviembre, que no sabemos qué hace con office, porque en lo que es farmacia el fuerte es presencial. No podés trabajar en tu casa. Bueno, la presidencia le dio el beneficio de trabajar con office y desde el mes de enero está trabajando del otro lado del mostrador en una farmacia privada. Una farmacia que la tiene en blanco y nosotros tenemos normativa interna que ella cobra dedicación exclusiva, que no puede trabajar en ningún prestador o ningún ente privado que tenga más relación con la obra social. Ella lo está haciendo desde el mes de enero, con complicidad de los funcionarios. ¿Por qué digo complicidad de los funcionarios? Porque dentro de la institución todos los empleados sabemos que esta persona atiende al público, atiende a afiliados de OSEF, no solo a afiliados de OSEF, sino que ha atendido a compañeros de trabajo en la farmacia privada, cobrando una dedicación exclusiva, siendo la directora general de farmacias y con complicidad de los funcionarios. ¿Por qué? Todos lo sabemos desde el mes de enero que ella está prestando servicio en este privado hasta los funcionarios. Yo esperé hasta la semana pasada, me cansé de esperar de que un funcionario que maneja la obra social haga un pedido de informe, que le saquen la dedicación exclusiva, que no cobre la dirección general, pero hasta el viernes no lo hicieron. Entonces junté todas las pruebas porque cada vez que denuncio algo lo denuncio con pruebas e hice la denuncia en la Fiscalía de Estado y en el Tribunal de Cuentas. ¿También se va poniendo más en consideración el tema de la exclusividad que termina siendo problemático, ya sea para trabajadores de hospital, en estas situaciones también, termina siendo un impedimento importante o que complica estas relaciones? En realidad ella podría haber renunciado a la dedicación exclusiva y prestar servicio en cualquier farmacia que no tenga convenio con la obra social. Lo puede hacer, si ella quisiera, pero ella no solo que cobra la dedicación exclusiva, sino que trabaja para un prestador. Que la 2240 lo prohíbe, que la normativa interna de la obra social dice vos podés renunciar a tu dedicación exclusiva y trabajar en cualquier lado, menos en un prestador. Ella no renunció, sigue siendo la directora de farmacia sin prestar servicio, porque nosotros no solo que le pagamos un sueldo como directora general con dedicación exclusiva, sino cada vez que, porque es de la farmacia de Ushuaia, cada vez que la única farmacéutica que presta servicio presencial en la farmacia se enferma, tiene que solicitar un artículo, un permiso por cuestiones personales, la obra social tiene que comisionar a un farmacéutico de Río Grande para que cubra el servicio de Ushuaia, generando mayores gastos para la obra social y estamos hablando que la obra social, según el gobernador hoy, está en graves problemas económicos. Entonces, por eso hablo de complicidad. Ella que está del lado de los dos mostradores, trabajando para el privado y atendiendo de este lado para OSEF, atendiendo al privado mismo, no prestando servicio dentro de la obra social y le pagamos un sueldo sin prestar servicio, porque me he tomado el trabajo, porque siempre lo digo, de, como está todo sistematizado, nos tomamos el trabajo con los compañeros, de ver qué trabajo se hizo desde el mes de noviembre a la fecha la directora. Y actuó en cinco expedientes que puso, no me corresponde. Ahora, ¿por qué la institución, los funcionarios, sabiendo este tema, no hacen nada? Eso quiero saber. Por eso hago la denuncia del Tribunal de Cuentas, que accione de una vez, que lo sancione a los funcionarios porque son cómplices de esta situación. A la Fiscalía de Estado. Me tomé el trabajo de ir y sacarle fotos a afiliados que me han mandado fotos de ella atendiendo en la farmacia y lo adjunté todo como prueba. En el ANSES figura como empleado en blanco de esta farmacia, que no tiene la culpa la farmacia, la farmacia contrató un empleado más. La Fiscalía de Estado.